El argentino Walter Bou es una de las obsesiones en la directiva merengue y también en el comando técnico del cuadro bicampeón del fútbol peruano, el delantero argentino, que tiene una trayectoria importante por justamente la liga de su país, pasando también por Brasil, por Chile, entre distintos clubes, y que actualmente milita en Lanús de la primera división de la Superliga Argentina, podría ser una de las alternativas del cuadro merengue de cara a lo que es la competición por la búsqueda del tricampeonato y también la Copa Libertadores de América en el sentido de competir de una manera mayor avanzando, por qué no, a una siguiente fase, llámese octavos, cuarto de final, etcétera, lo que sea, pero que le permita empezar a sacudirse un poco también al cuadro estudiantil. ¿Quién es este delantero? Vamos a ver un poco, lo vamos a ir analizando, qué características tiene, si se puede acomodar o no al sistema, que propone el profesor Fabián Bustos, sabemos todos que también podría ir cambiando un poquito el panorama. De 1993, este delantero que actualmente milita en Lanús y que también lo hemos visto, por ejemplo, en defensa y justicia, ¿no? Aquí una muy buena definición, por ejemplo, controlando con el pecho de media vuelta, acompañando la jugada, el compañero y luego el de cabeza simplemente para empujarla, un cuadro de defensa y justicia que lo hemos visto ya en su momento, también campeón de la Copa Sudamericana. Aquí lo vamos a ver a Walter Bau, qué definición, a ver, cruzado bien de derecha. Anteriormente de cazador, ¿no? Esperando la pelota y luego aquí dentro del área, definiendo cruzado justamente con la pierna derecha. Aquí lo vemos con el equipo de Unión Calera, Unión Calera, la calera, perdón, que es un equipo chileno, nuevamente de cazador, metiendo la cabeza ahí simplemente para empujarla. Ahora vamos a ver nuevamente en el área, control. Bueno, está claro que es un delantero derecho, 31 años para el delantero mencionado, que también ha pasado por Boca Juniors. Por ejemplo, aquí, ojo, rápido, control, se acomoda y define ante Colón de Santa Fe. Con la camiseta número 7. Luego aquí, apareciendo de zurda, ojo, le pega también de zurda. Vamos a verlo una vez más con el Club Unión, ¿no? En Argentina. Un delantero que hace poco hizo de media vuelta. Este es el gol que, por ejemplo, no le salió a Valera contra Chancas, ¿no? De media vuelta y rematando de zurda. Luego aquí, miren qué técnica, ¿no? Me hizo recordar un poco al gol de... O sea, aquí forzando un poco la jugada, ¿no? Miren, con poco espacio, con poca visibilidad, simplemente ejecutando la maniobra para poder sorprender al equipo rival, ¿no? Bien, bien, por Walter Bowe. Ahora, de cabeza. Mi cabeza zambulléndose, cambiándole la dirección a la pelota. Walter Bowe, que ha pasado por Unión Santa Fe entre el 2019 y el 2020. Aquí, miren, esa pegada arrasante. Muy buena. Lo hemos visto también en Vélez Arfield y en Lanús. A ver aquí. Vamos, Walter Bowe. De penal. Aguanta y le pega al centro. Quizás lo seductor, nuevamente de cabeza. Lo seductor de esta posibilidad tiene que ver con que Lanús no está en estos momentos peleando por ningún torneo. Un torneo internacional directamente, mientras que estuvo jugando Sudamericana, quedó eliminado, ¿no? Me parece que a manos de Cruzeiro, en semis. Eso quizás sí lo podría seducir, ¿no? Competir o tratar de estar en un torneo internacional. Ha pasado por Gimnasia y Esgrima de la Plata, por Boca Juniors, por el Victoria de Brasil, La Calera en Chile, donde estuvo una temporada en el 2019. Unión Santa Fe regresó rápido el fútbol argentino. Y de ahí no se ha movido mucho estar en Defensa y Justicia. De hecho, este, y lo digo casi sin miedo de equivocarme, lo voy a revisar igual. Tendría que, estuvo en el 2020-2021 en Defensa y Justicia, incluso hasta el 2022. Tendría que haberse enfrentado a la U, ¿no? En la Copa Libertadores, recuerdan ustedes que la U empata con Defensa y Justicia, que había salido campeón de la Sudamericana, previamente. Nuevamente, me gusta esto porque aparece como cazador en más de un momento, ¿no? Acompañando siempre la jugada para empujar ahí, ¡tac! ¿No? Listo para empujarla. Mete esos goles. O sea, ese movimiento, ese movimiento de nueve de aquí, por ejemplo, control orientado, listo para pegarle, mantener la cruzada. Si este es, mira, por ejemplo, el género... Miren, esta jugada me llama la atención. La que sigue después de esta. Ya este control orientado es interesante. Pero miren acá, pase de primera, se desmarca, o sea, hace la pared, lo controla con la derecha y remata de zurda. Es buenísima la acción completa. De cabeza anticipando nuevamente. Tráiganlo, tráiganlo, muchachos. O sea, si hay que romper el chanchito. A River, por ejemplo, marcándole a River a los equipos importantes. Aquí llegando y de media vuelta pegándole de derecha. No, o sea, yo creo que definitivamente es una obsesión. Si es que se llegara a dar la llegada de un delantero como este, que no es fácil, pero que evidentemente contándole bien las cosas o mostrándole un plan, si vale el término. Miren, por ejemplo, aquí de primera, ni siquiera la controló. De primera definió nada más. De penal también cruzándola. Es un delantero de muy buenas características, ¿no? Cazador, le mete de cabeza, derecha, de izquierda. Hace paredes, ¿no? No ha logrado quizás tener un salto de calidad, ¿no? Como hubieran esperado muchos. Pero creo que es un delantero que a cualquier equipo del fútbol sudamericano le interesaría tener. Tiene 31 años, o sea, no está jovencito. Pero, por ejemplo, acá, miren. Vamos a ver en qué acaba la jugada. Qué buena jugada, ¿no? Desde afuera. Esto es con gimnasia en sus inicios. Nuevamente. Un par de acciones más para luego repasar a detalle un poquito más sus características como delantero. Acompañando siempre sobre el centro del área y anticipando, por ejemplo, aquí al delantero, ¿no? Esto es contra Patronato, me parece. Nuevamente con defensa y justicia. Cuando contra Bahía de media vuelta le pega de zurda. ¡Uf! Tiene muy buenos remates. Ahora, esto se puede ver con detenimiento. Ha hecho goles, ha hecho remates. Tiene muy buenas características. ¿Cómo le ha ido o cómo le va en la actualidad? Es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Un metro setenta y cuatro no es un delantero tan alto. Para ser centro delantero. Treinta y un años. Luego. Ahora. Viene con regularidad. Por ejemplo, en el torneo actual, que es la Liga Profesional de Fútbol Argentino, ha jugado catorce partidos de quince y tiene ochenta y tres minutos de promedio por partido. Ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias. El último partido jugó contra Talleres, que fue ahora... Hoy, bueno, hoy, según tengo aquí. Y ha marcado o ha dado una asistencia. Anteriormente jugó contra Boca y ganaron uno a cero. O sea, es un equipo que perdió con la luz acá, por ejemplo. Esto va a ser lo difícil si es que sacarlo de ahí de Argentina, ¿no? Por ejemplo, miren, jugó con la luz las semifinales de la Sudamericana contra Cruzeiro, ¿no? Y jugó bien, o sea, por ejemplo, empataron uno a uno en Brasil y jugó bien y tiene siete puntos tres de calificación. Es titular en su equipo, pero ahora la pregunta es cómo le va en estos momentos a la luz, ¿no? Por ejemplo, si uno puede ver el fútbol argentino, la luz está en el puesto dieciocho. O sea, complicado, ¿no? Si vamos a la Copa y la Liga, por ejemplo, en la Copa y la Liga, ¿cómo le fue a la luz? A ver, aquí esto es puesto de playoff. Por ejemplo, quedó sexto. Sexto después de Godoy Cruz en su grupo, que es el grupo B. Godoy Cruz, estudiantes, defensa y justicia, Boca, Racing, ¿no? Quedó, repito, sexto en Copa Sudamericana. Ya hemos dicho su equipo. Por ejemplo, miren, con Lanús jugó contra Deportivo Garcilaso, ¿no? Cuyabá, Metropolitanos y en Libertadores no juega a Libertadores. Uf, no juega a Libertadores. Oh, no, este es el equipo de Lanús. Él desde cuándo no juega a Libertadores? Creo que desde el 2022. En el 2022 jugó Libertadores con defensa y justicia, calculo. Y es un delantero que actualmente está valorizado en 1.7 millones de euros. Es un jugador caro para el medio. Eso sí, caro, caro, caro. El tema está en... Por ejemplo, tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. O sea, si me preguntan un margen de probabilidad de que venga el fútbol peruano del 1 al 10, yo te diría que 2, ¿no? O sea, es muy difícil. ¿Dónde está la seducción? Va a depender mucho de lo que él quiera como profesional, ¿no? Porque también de otras ligas le pueden ofrecer lo mismo y seducirlo. Él ha estado en Chile, lo hemos dicho hace algunos años ya. Ha estado en Chile. Pero, por ejemplo, con Lanús ha peleado semifinales de Sudamericana. Con defensa y justicia la ganó. Ha jugado en Boca, ni más ni menos. Acá tenemos la trayectoria. ¿Cuándo jugó en Boca? Por ejemplo, miren, estuvo en Boca entre el 2017, 2016 y 2020. Es decir, en el 2018 llegó a jugar en un Boca que llegó a la final de la Libertadores. O sea, estamos hablando de varias situaciones favorables, ¿no? Para él. Tiene como títulos la primera división del fútbol argentino. En el 2017 y 2018 ha ganado la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana en el 2021. Quiero ver esto de aquí, miren, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Universitario versus defensa y justicia, ¿ok? Ojalá lo tengamos aquí. Quedó 3 a 1. ¿Estuvo ahí o no, Walter? Acá están, ¿ven? Walter Bou. Él vino a jugar Copa Libertadores con defensa y justicia ante Universitario Deportes. Empataron. No sé si le marcó a la U. A ver, cuando ganaron 3 a 0. Sí, miren, le ha marcado. Ya él sabe lo que es marcarle a la U. Le ha hecho 2 goles a Universitario Deportes en el 2021 por Copa Libertadores de América. Increíble, ¿no? Bueno, veremos. Lo cierto es que si a mí me preguntan del 1 al 10, ahorita, tráelo, ayer. Es un delantero que tiene que... Es un delantero que yo creo que en el fútbol, pero no, la recontraría sin problemas. ¿No? Como la pierna derecha, la pierna izquierda, la pared, la cabeza, el remate larga distancia. O sea, es cazador. Yo creo que es esa clase delantero que la U hace rato no tiene y que necesitaría y que necesita, ¿no? Ahora, para competir a nivel internacional. La pregunta es si es que a él le seduce jugar la Copa Libertadores, por lo menos, con la U en ese periodo y saber que viene un equipo que es bicampeón. El fútbol peruano no es, ni por acaso, la primera opción de la mayoría de futbolistas argentinos. Lo sabemos todos. Pero depende de un buen proyecto quizás que se le pueda ofrecer, si es que la directiva Merengue está trabajando en eso. Ya han traído a un jugador como, por ejemplo, Ureña, que él mismo menciona, ¿no? Que se quiere quedar en la U porque le gusta jugar torneos internacionales y en diferentes situaciones. Yo creo que si la U logra dar un salto de calidad trayendo a un delantero como Bowe, puede, ¿por qué no, aspirar a octavos? O en su defecto, un tercer lugar que lo meta la sudamericana, donde ya Walter Bowe justamente sabe lo que es competir. Déjame saber tu sensación en la caja de comentarios. ¿Lo traerías? ¿No lo traerías? ¿Te parece posible? ¿Imposible? ¿Cómo lo ves? Te leo aquí y si te gusta esta clase de contenidos, no olvides suscribirte y dejarme tu like. Nos vemos. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana.